Así es, Viviana, está el ANSES a pleno. Todo trámite que tenga que ver con el ANSES se lo realiza acá en la ciudad de Recreo y es muy importante tanto para nuestra ciudad como para la jurisdicción y lugares cercanos a nuestra jurisdicción porque yo creo que el único lugar hoy del ANSES que tenemos acá en la provincia de Catamarca es Recreo del este de Catamarca. Bien, ¿cuáles son los horarios que están manejando? De 8 a 13 horas y de 15 horas a 19, 19.30. Bien, y respecto a lo que tiene que ver con los planes fines, nos enteramos que están trabajando o van a implementar los planes fines en algunos SSI. ¿Cómo es el tema? Así es, bueno, se coordinó con la gente que está trabajando con fines de primario, terminalidad educativa de primario y bueno, es una modalidad que implementamos porque mucha gente por ahí por razones laborales no puede llegarse al lugar que está funcionando, que es una escuela en el centro, entonces creemos conveniente de llevarlo eso más a los barrios, empezar a trabajar con la gente que esté más cerca y que es tan importante de que se realicen esto que es la terminalidad educativa primaria. Como así también están trabajando otras instituciones con los fines de secundario, pero nosotros estamos trabajando con el primario. Bien, ¿cómo van a trabajar? Bueno, estamos en los SSI, en los Centros de Cuidados Infantiles, que son 8 los nuestros, hoy estamos trabajando en 2, uno que es Las Lomitas y el otro que es en el barrio Matadero. En uno se está trabajando el martes de 9.30 a 12.30 y miércoles y jueves en el barrio Matadero en ese mismo horario. ¿Y en qué cantidad de gente tienen para la terminación de los estudios? Bueno, esto es reciente, se está iniciando, pero es mucha la cantidad de gente que se está llegando. Es importante que por ahí la gente que no ha tenido oportunidad de por ahí de terminarlo y de que hoy se le está dando esto. Por eso es importante hoy difundirlo, yo creo que todos los medios nos tenemos que hacer eco y todas las instituciones nos tendríamos que hacer eco de esto, que es muy importante de que la gente pueda estercializarse, terminar el primario, el secundario y bueno. Bien, para la gente que se quiera inscribir, ¿cómo lo puede hacer? Llegarse al SSI y ahí lo van a informar la gente de fines. Bien, Alberto, con respecto a lo que tiene que ver con los vales pro familia, ¿qué novedades hay? Bueno, los vales pro familia ya están, estamos casi en una totalidad pasándolos a la tarjeta magnética que ellos pueden ir y realizar la compra directamente en los comercios. Ya nos queda muy poco del vale. Entonces, la semana que viene ya estamos con el pase de la totalidad del padrón. Se va a hacer un reempadronamiento. Entonces, yo creo que se ha logrado en uno de los pocos departamentos de Catamarca, del departamento, sí, bien digo, de la provincia, de pasarlos la totalidad de los vales pro familia a la tarjeta. Bien, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a usted y gracias a toda su audiencia. Gracias.